¿Cuántos anhelan habitar en la presencia de Dios? Y que todos los que usted presta, de hoy en adelante, les salga bien. Si a Jesús aquí le pante con la comunidad, lo mande a seguir en la noche. Yo no tengo nada que un saldere. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.